Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser. Y hoy me gustaría mostrarles un pequeño truco muy muy sencillo para previsualizar timelapses en una cámara Canon con Magic Lantern. Lo que generalmente uno hace cuando quiere ver un timelapse es poner la foto y empezar a pasar con la ruedita. Por ahí pasando de a 10 fotos o si mantenemos apretado esto podemos ir viendo una a una. Lo que nos permite hacer más de Lantern es lo siguiente. Primero hay que activar la opción acá en la pestaña preferencias donde dice Image Review Settings. Voy a apretar la Q ahí y acá donde dice Play Mode Actions voy a tocar Set y fíjense que dice Action Type y puedo elegir varias opciones. Yo voy a poner Timelapse Play y Trigger Keys me permite activar esta acción. Entonces yo puedo elegir cómo quiero que se active y le voy a poner Set más Main Dial. Con la Q voy a ir para atrás, de nuevo para atrás y ahí ya quedó activada la opción para visualizar el timelapse. Entonces voy a volver a ver al modo foto y lo que voy a hacer es voy a sacar esto con Info. Fíjense, o bueno lo voy a dejar para que veamos cómo va cambiando el número acá. Si yo presiono Set, fíjense que acá abajo dice Scroll Wheel Timelapse Play. Yo le había puesto que con Set y con la ruedita me active la visualización del timelapse. Entonces lo que voy a hacer es apretar Set y después darle con la ruedita una vez y voy a soltar. Y fíjense que se reproduce una de las fotos atrás de la otra. Y me las va a mostrar, va a empezar a reproducir todo lo que yo tenga en la tarjeta. Y me va a ir mostrando una atrás de la otra. Está bien, no es con un FPS alto, va como medio trabadito. Se achicó la foto un poco, la veo con poca resolución. Pero no importa, ya tengo un preview y puedo ver rápidamente en el momento de la captura, si quisiera, como salió el timelapse. Y no tengo que esperar hasta llegar a mi casa o tener que estar pasando de 10 fotos con la ruedita. O haciendo esto, sosteniendo el doble botón que por ahí a veces se traba un poco. Lo que hace más adelante básicamente es esto, mantener la flechita apretada por mí. Y va un poquito más rápido que manteniendo presionado todo. Fíjense. Un poquito más rápido. Entonces va más fluida la cosa. No es perfecto, pero ayuda muchísimo. Bueno, como les había dicho, la cuestión era muy muy simple. Y de esta forma nosotros, si bien vemos un poquito trabado el timelapse, no lo vemos fluido. Podemos tener una idea de si funcionó la captura o no antes de llegar a la compu siquiera. Entonces me parece que está bastante bueno para salir de la duda en el momento. Si tenemos tiempo y vemos que salió algo mal, podemos repetir la toma y volvernos a nuestra casa con algo que funcione. Bueno, espero que el tutorial les haya sido útil. Si tienen alguna duda me pueden dejar un comentario ahí debajo del video. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!